Nos encontramos en la zona oeste de la colina, en el monte Sacro, en el que están empezando a hacer, como ven, los sondeos, los primeros sondeos geotécnicos. Se van a hacer aproximadamente unos 38 en todo el monte Sacro y lo que nos va a permitir es sacar toda la información posible para ver qué proyecto de excavación se va a llevar a cabo. Es importantísimo el estudio que se hace hoy porque luego disponemos de 300.000 euros de presupuesto para poder llevar a cabo esas excavaciones. De la información que se saque de aquí nos permitirá desarrollar un proyecto u otro. Así que estamos contentos de ver que van a muy buen ritmo estos estudios y esperamos más pronto que tarde tener toda la información recabada para empezar a diseñar por parte de los profesionales el proyecto de excavación que requiere el monte Sacro. ¡Gracias!